muy buenas señores comentamos hoy os traigo un nuevo vídeo estamos en un campo de playground y ganas ya de volver a jugar después de este largo verano ya hay muchísimas ganas de volver a las réplicas y pegar tiros matas es un viejo conocido de hace muchos años y me encanta jugar con él y contra él matas tuyo bien matas entro posey la moscas estoy jugando con la socom de maruy con un kit y aquí me tenéis tomando ya la primera base pero es matas matas e intenté avisarle buen movimiento de transición de primaria a secundaria es lo que hay jugando con munición tan limitada aquí una jugada que me hizo bastante gracia y cuando la cosa se complica hay que ir a por la baja más fácil muerto buena voy a ver y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al final pudimos tomar esta base de Charlie Y ahora nos tocaba a nosotros defender Te viene uno Matas tuyo este jugador es un crack, Yuri estaba tranquilo perdón, es que la gorra en plan, no te quería tener la cabeza, pero es lo único que veía no hay que malinterpretar mis risas chicos, soy un jugador que intento ser feliz mientras juego el Matheus y yo somos tan viejos conocidos que el 99% de las veces que nos encontramos acaba en un empate no, 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 no se pasó el tiempo, no pudieron tomar ninguna base y cambio de modalidad de juego vale, tengo una muerto lo jodido de la Socom es que al no oír el disparo, el impacto es como una picadura chaly ya ha tomado, ahora toca ahí a pofos trotos es que ya nos habíamos encontrado varias veces le estuve avisando que le venía uno por detrás varias veces y aquí estuve muy tentado de ir a cogerle el cañón de la réplica ya en Foxtrot, podéis ver como vienen a por mí hasta tiran una granada y hasta aquí el vídeo chicos, espero que os haya gustado, os leo en comentarios y que ya llegue septiembre